Hola a todos, en nuestro canal de vídeo hablamos mucho de las aperturas, pero las aperturas no son el aspecto más importante a trabajar en el ajedrez. Yo creo que a partir de un conocimiento mínimo de aperturas, donde más puntos nos jugamos, donde más puntos ganamos, donde más puntos perdemos es en el medio juego. Es por eso que llevo una temporada intentando trabajar este aspecto en mi juego, intentando entrenar con posiciones. Bien, estáis viendo una posición que ha publicado hoy mismo la maestra internacional Yelena Dembo, en su página, donde las blancas juegan y ganan. Voy a intentar comentar mis pensamientos sobre la posición a la vez que intento resolverlo. Bien, tenemos una posición donde parece que las blancas están mejor, de hecho el enunciado del problema es blancas juegan y ganan. También veo que hay un posible problemilla para las blancas, que es la primera fila, es decir, un hack en primera fila podría ser mate. Pero bueno, parece que hay más presión por parte de las blancas sobre el flanco de rey negro que viceversa. Vemos que el alfil negro no puede quitarse, perdón, si el alfil negro desapareciese dama por g7 sería mate, dama aquí, y ese podría ser uno de los motivos de la partida. Eso me hace pensar en jugadas como h4 intentando h5. Como el alfil negro no se puede mover, no sé si vale para mucho, pero bueno, jugadas como alfil e4 parece que son posibles. Dado que el alfil no puede tomar porque le damos mate, aunque estoy mirando que en este caso lo que sí puede ocurrir es que nos tomen con la dama. Dado que si tomamos ahora la dama con la torre, viene el mate que comentaba antes, nuestro rey no tiene salida. Y claro, tomar con la dama nuestra no tiene sentido porque perdemos la amenaza sobre g7. Y nos acabamos de dejar una pieza dado que no podemos recuperarla por, de nuevo, el mate este. Eso supone que h4 es nuestra principal opción. Bien, otras posibilidades, está pensando que otras posibilidades pueden ser tomar el g7 de forma que si el negro toma entonces es cuando jugamos con h4. Pero da la impresión de que aquí aspiramos como mucho a recuperar nuestro alfil, no más. No sé, ¿de alguna jugada candidata más? Alfil b5 puede ser otra opción. Alfil b5 amenaza la torre. La torre tiene que moverse. No sé si ahora tenemos algún tema con la torre por alfil, pero bueno, alfil está defendido por la dama y siempre tenemos la amenaza de torre de 1 mate si quitamos esta torre, con lo cual esto tampoco parece que nos lleve muy lejos. Alfil c4. Alfil c4 amenaza alfil por f7. Y esa sí puede ser una opción a considerar. Vamos que en este momento yo me decantaría por calcular tres jugadas. H4 sería una. Alfil por f7 sería la otra, aunque creo que no me gusta mucho. Y alfil c4. No sé si entre ellas estará la ganadora, la solución del problema. Puede ser un buen momento para que paréis el vídeo e intentéis resolver por vuestra cuenta el problema. Después de lo que acabáis de escuchar, me he ido a la mesa y he puesto el tablero, el tablero de verdad, con piezas de verdad. Con esta posición. Y enseguida he visto otra jugada que me ha parecido mucho más interesante que las que os acabo de comentar. Esa jugada es torre f7. Tenemos por tanto una cuarta jugada candidata. Como es la que mejor aspecto tiene, y ahora os explico por qué, es por la que he empezado a calcular. Y creo que esta es la solución del problema. Es la que mejor aspecto tiene, porque por una parte, como ya podéis suponer por lo que hemos comentado antes, tomar con el alfil no es posible porque viene mate. Tomar con el rey permite este jaque en c4, que deja al rey en una posición muy delicada. Si el rey se retira, solo tiene la casilla f8, pero ahora tendríamos... Los jaques parecen interesantes. Ojaque en f1, por ejemplo, parece interesante, pero veo que se defiende con alfil f6 y no se ve tan claro cómo gana el blanco. En cambio, me parece que la jugada dama e6 deja al negro una posición desesperada. Por una parte, se amenaza el mate en g8. Es un mate inevitable, salvo que quitemos el alfil. Quitar el alfil a sitios como h4 permite que entremos en g7. Iba a decir que como poco ganemos la dama de b7, pero es que esto es mate. Ahora mismo el negro solo tiene alfil f7 y esto es mate. Y eso supone que tras este dama e6, creo que la única jugada del negro es alfil f6. Aquí creo que el jaque en g8 debería ganar, pero quizá es incluso más fuerte este jaque en d6. La idea es que ahora nuestra torre controla la columna y por tanto la casilla del escape del rey negro. Es decir, algo como torre d6 vendría este mate. Y no hay mucho más, no puede volver a e7 o meter otra pieza en e7 el negro porque dama g8 es mate. Entonces, torre por f7 me parece la solución de este problema. Ahora lo voy a consultar con la maquinita. Claro, quizá os estéis preguntando si puede el negro no tomar la torre. Lo que pasa que se está amenazando torre por g7, que también tiene que ser ganadora. Con lo cual el negro no puede ignorar la posición de nuestra torre en f7. Voy a poner a Stockfish y vamos a comprobar si la solución es correcta. No he mirado las otras posibilidades. Las otras jugadas que os he comentado, pues, h4, alfil b5 y demás, no las he mirado porque me parece que torre por f7 es la jugada. Torre por f7 es la jugada que da como ganadora Stockfish. Y la única que da como ganadora. Me da alguna jugada más en la que hay ventaja del blanco, algo de ventaja del blanco, pero no. Torre f7 es la que gana. Y la variante que da es rey por f7, alfil c4. Aquí, a rey f8, dama e6 gana. Aquí la máquina lo mejor que ve es interponer una pieza en d5. Y cuando tomamos, sacrificar la dama. Pero esto es más que ganador para el blanco. Y entonces, la maquinita propone una jugada que no hemos analizado, aunque también pierde para el negro, que es alfil c4, interponer una pieza en d5. En este momento, torre d5. En el tablero de verdad sí que la había visto y me parecía lo que está diciendo la máquina. Que con dama f3, ahora estamos amenazando la torre con dos piezas, es decir, recuperarla con mucha ventaja. Y si el rey viene a e6 a defenderla, con un jaque descubierto como alfil g3, pues no puede mantener la defensa de la torre. El rey tiene que moverse, no puede mantener la defensa de la torre. Y en esta posición, el blanco debería ganar muy fácil. Hemos recuperado material, hay que mover la dama. Y no se puede hacer el negro, la verdad. Mover la dama, ¿a dónde? A c8. Pues resulta que hay un alfil e6 jaque. Como las diagonales están cubiertas, solo puede hacer rey d8. Y ahora este jaque conduce al mate en pocas jugadas. Como conclusión, bueno, pues decir que en la posición inicial, en la primera aproximación, no hemos sido capaces de contemplar la jugada ganadora entre nuestras jugadas candidatas a analizar. Así es difícil encontrar las líneas ganadoras. Gracias por ver el vídeo y hasta el siguiente. Gracias. Gracias. Gracias.